¿Qué onda? Mi nombre es Jesús Martínez, estudio Mercadotecnia en la Universidad Internacional y pues bueno, tengo 20 años y la razón por la que estoy aquí, por la que me interesó el proyecto es porque pues más que nada fomentan, tratan de fomentar el desarrollo sustentable por medio del ciclismo urbano, además de dar un estilo de vida a las personas y pues la verdad, no sé, me siento muy cómodo, muy, no sé cómo decirlo muy a gusto con mis compañeros de equipo y pues bueno, esperamos llevar esto a extremos, no sé con empresas de talla grande quizá y pues es todo lo que puedo decir la verdad a mí me gusta mucho andar en bici y pues también, por eso también me uní a este a este gran equipo de mochila rodante, mi nombre es Jesús Martínez y ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!